¡Hey! ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy tenemos dos nuevos SBCs. Sobre todo uno no lo esperaba, chicos, y creo que es lo que vamos a ver diario. Creo, hermanos. Creo. Este a Messi, Totti, legal en el Player Pick 86+, no tienes cartas como Ronaldinho, Cafío y sus amigos en tu equipo y no quieres entregarle las nalgas a EA para poder tenerlos, compra tus monedas en U7Buy, el lugar más confiable. Utiliza el código ROXA para obtener un 6% de descuento adicional. Link en la descripción. Creo que lo que voy a usar diariamente antes de que termine TOTS Ultimate, a lo mejor un TOTS de Liga Principal asegurado todos los días. El día de hoy es turno de la Premier League. Me gusta. Me gusta porque no lo esperaba, la verdad. Chicos, de hecho, puede ser sábado Premier, domingo Bundesliga, lunes Ligan, martes La Liga, miércoles sería jueves TOTS Ultimate. ¿Bancaría, chicos? Pero bueno, vamos a estar viendo esos sobres, además de la triple mejora, 85 más de Ligas Principales que está en las secciones VCs para ver qué tal está. Ya abrió el primero y el primer triple 85 fue culeada grande. Gracias por compartir, hermano. Te quiero. Me salió Son en el asegurado, chicos. No mamen que está bufeado, ¿eh? No digan eso. ¡Bufiado! Así se dice. ¡Bufiado, chicos! ¡Wow! No me digan que está bufeado el sobre, hermanos. Rodri en el de la Premier. ¿Royce mejor que son? Chicos, otra vez lo digo. A mí me la baja un poquito las mejoras de Royce. No son tan buenas, hermanos. Las mejoras, literalmente, es un uno parejo en Marco Royce. Y no me gusta que le hayan quitado el cohete y le hayan puesto el trivela, güey. Me gusta mucho la carta. Insisto, Marco Royce TOTS es una locura, hermanos. Es muy, muy bueno. Pero a mí que tengo el rojo, güey, me jodería mucho pagar 850k por las mejoras que son mínimas. Pero si les falta una carta de ataque y Marco Royce les entra en la plantilla, de verdad es muy bueno, chicos. La carta TOTS no tiene un solo punto débil. Es muy bueno en todo, güey. La carta de Marco Royce Team of the Season es ampliamente recomendada, chicos. Ampliamente. Ayer casi. Sí me pasó un accidente, güey. Pero pudo terminar mucho peor, güey. No sé si estuvieron en el directo del día de ayer hasta que cierré directo, güey. Pero los mandé al final del stream. No mames, este güey hizo te hago silba rojo, güey. Al final del stream los mandé con Mikel, me parece. Sí, no apagué el stream, güey. No apagué. Y me puse a grabar intros. Y la gente me empezó a comentar, güey. En cuanto empecé a ver el chat en la batalla dije, no mames, no apagué directo, güey. Luego lo apagué. Luego lo apagué y me fui. No mames, chicos. Espectacular. Nos guardó las putas recompensas. Qué locura, güey. Qué locurón. Entonces, güey, se me olvidó. Se me olvidó apagar. Y chicos, imagínense donde me hubiera aventado una paja, güey. Donde se hubiera escuchado. No, chicos. No mames. No, 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 no. No, chicos. No digan mamadas. Entonces, ayer casi pasó un accidente muy feo. Afortunadamente me alcancé a dar cuenta rápido. Y afortunadamente no me iba a pajear ayer porque tenía prisa. Pero sí. Por eso quité el chat, chicos. Porque a la hora de grabar la revivio de Teao Silva. ¡Ah! Güey, qué rico, cabrón. ¿Así están de chetadas, chicos, las recompensas? Sí, como no quería que se viera el chat en el video, güey. Pues sí. Chicos, las recompensas están muy bien, ¿eh? ¡Ah! Espera, espera, espera. Tú, tú, tú. Tú, tú. Tú, agarra el que quieras. ¡No, pendejo! Güey, Lewandowski es muy barato. Hermano, hermano, escúchame bien. No seas pendejo. Yo no hice eso, chicos. Yo no hice eso. Yo no hice eso. A lo mejor ya tiene Smith. Güey, a lo mejor ya tiene Smith. Yo no lo agarré. Yo no lo agarré, hermanos. ¡Ah! ¡La merda! Güey, yo no lo agarré. Yo no lo agarré, muchachos. Yo no lo agarré. Fue... Yo no lo agarré, hermanos. Oigan, Valverde está bien barato, hermano. Yo lo agarro, yo lo agarro. Bueno, tú. Tú, 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 tú agarra, tú agarra, tú agarra. Lewandowski 200k. Probablemente ya tengas Office Smith, muchachos. Mándame un beso, 10p. Te mando un beso enorme, hermano. Me acaba de salir Vinny rafaleado y Grimaldo en las recompensas. ¡Wow, cabrón! Pero... No es mejor que sacar un Vinny transferible como estoy a punto de hacerlo yo. Gracias. Gracias, hermano. Chicos, Kulibaly. Kulibaly es peor 95, ¿no? Si me salen F esos picks para mí, ¿es F todos? A ver, bueno, para ti, Mike. ¿Qué ya los tienes, hermano? Para ti, tal vez. Güey, está bien. Chicos, está bien. Está bien, está bien. Al final del día... 100k. No digas, mamás. No vale 100k, güey. No, está bien, chicos. ¡A la hirga! Güey, está bien, muchachos. Está bien. Declan Ray salvó, ¿eh? Declan Ray salvó, hermanos. Porque de aquí... Este cabrito sí va a sacar quesos. No mames, no ocupo ese rango 3. Güey, ahora la puedes cagar, Daniel. Acaba de sacar buenas monedas. Enorma, ¿no? Pero no tienes a Messi con Balón de Oro. Gracias. Checa Smith. Probablemente tenga Smith, chicos. Probablemente tenga Smith. Ojo. No mames, güey. Messi es W. Sí, obviamente Messi es W. Por cierto, Nacho, ¿cuánto? 2.45. Chicos, opinión de Nacho Fernández por 245k. Yo fuera de coñas, creo. Y lo digo en serio, no lo digo por quedar bien. Creo que si Nacho Fernández con un motor no se gira mal... Creo que si Nacho Fernández con motor no se gira mal... Me interesa mucho, güey. Y lo digo en serio, güey. Porque con motor ese Nacho Fernández tiene muy buenas cualidades, güey. Tiene el pase al espacio. Tiene el bloqueo. Tiene el intercept. Tiene además todos los playstyle defensivos. Tiene aéreo, así que te tiene que ir bien por arriba el cabrón. Tiene buen pase. Entonces, me puede interesar. Como central, central, chicos. La verdad, la verdad, la verdad no lo veo tan, tan potente, güey. Sí, eso es lo que diría, güey. Sí es más bajito que Thiago Silva y por eso de central no lo contemplaría tanto, güey. Pero de lateral puede ser, chicos. De lateral puede ser. Otra cosa sí lo voy a decir y no lo digo porque da bien, insisto. Creo que tiene chance de ser mínimo nivel Kunde, güey. Mínimo. Incluso podría ser mejor. Tiene mejores playstyle que Kunde. Entonces, está bien, güey. Por 250 acá, Nacho, está bien, chicos. No estoy suyo de que se lo complete ni nada. Sí, chicos, ya tenía Smith. Ya tenía Smith, tranquilos, tranquilos. Ya la tenía, ya la tenía, güey. Con 5-4, güey. Porque, por ejemplo, Ansu Fati tiene 99 de ritmo, 96 de regate con 97 con postura. Tiene veloz base, tiene 96 de definición, 95. Yo creo que voy a evolucionar a Ansu Fati, güey. Yo creo. Si es que no se me olvida porque siempre se me olvida evolucionar. Las cartas, güey. ¿Nacho mejor que Lucas Vázquez? Habría que probarlo, hermano. Creo que defensivo es mejor. Defensivamente tiene que ser mejor. Pero el problema es que en el ataque Lucas Vázquez se lo come con patatas, güey. Si tengo el Royce Moments, será mejor. Güey, sí es mejor el endofanera. Pero ¿quieres pagar 800k por la mejora? Yo. ¿Por qué pronen entrenadores y cartas de bronce? Los entrenadores es nomás por nomás, güey. No hay ningún tipo de beneficio. Las cartas de bronce, los jugadores. ¿Por qué está esta vieja leyenda? Yo no soy del creer mucho en eso. Pero me han tocado sesiones de juego muy desesperantes donde llego a sus niveles de ya hacer lo que sea. Por handicap para bajar la media del equipo, güey. Eso, hermano. Leao en Player Pick 82, sexo. Mi Ansu Fati sí tiene 5-4. Pero, güey, me imagino que estás hablando de un Ansu Fati de oro evolucionado, ¿no? Yo estoy hablando de Ansu Fati Tonder evolucionado. Que de hecho está extinto en 85k, güey. Y creo que yo lo voy a evolucionar en Chupati, güey. Yo creo, muchachos. Tuve la suerte de ahí saludarte, Manu. Bueno, buena carta, hermano. Pero la reacción es si la compostura son los papás o qué, güey. ¿Saldrá otro sobre mejor? Yo creo que ya no va a haber sobre mejor, entre comillas, en Tots Ultimate. Yo creo que EA se dio cuenta de que el sobre ese de la Liga estaba muy chetado. O tal vez fue de manera maquiavélica algo que hicieron para calmar las aguas después de Tots Liga. Pero yo no creo que vuelvan a poner un sobre como el de la Liga. La verdad. ¿Se sabe qué sale mañana? No. No sabemos todavía qué salga mañana. Probablemente sea un SBC Endofanera, hermano. ¿Rice, Rice, B? ¿Y por quién? MC Javis, Rolfo y laterales. ¿Por Rolfo? ¿O quitar a una Valle? ¿Poner a Rolfo y poner a... A este... Rice es muy bueno, cabrón. Definitivamente lo usaría, güey. Lautaro y Rice en 10.83. Qué puto asco me das. Qué mal sobre, hermanos. El 3.85. Mamita, chicos. Mamita, ¿eh? Con el 3.85, muchachos. De verdad. Mejor no digo nada, hermano. El sobre tienda no asegura ningún Tots Ultimate, hermano. ¿Por qué descartas a... A Kroos, hermano? Lautaro es... Lautaro es un hijo de la chingada, hermanos. No encuentro otra frase para describir a Lautaro Martínez. Es un hijo de la chingada, hecho y derecho. Es castroso de amadres. Título de mierda. Oigan, chicos. Título de cagada, la verdad. Pero bueno. Roycease. Si ocupas una carta de ataque, Royce me parece un SBC ampliamente recomendado. ¡Yo lo abro! Me parece un SBC ampliamente recomendado. No obligatorio, pero muy recomendado. Porque es muy bueno Royce. Si tienes a Royce Tots, la verdad yo no lo haría, güey. No lo haría, cabrón. Porque las mejoras son mínimas, cabrón. Ahí sí. O sea, bien EA. Bien EA para los que no tengan a Royce. Pero mal EA porque es muy similar a la carta Tots, cabrón. De hecho, me da un poco de miedo que esta carta no tenga el cohete, güey. El cohete plus. Sí. Eso, hermanos. Eso, güey. Vamos a W EA. ¿Rice? No mames. ¿Cambiarías a Son Tots por ese Royce? Probablemente sí. Probablemente sí, hermano. Porque Royce Tots te lo juro que es muy bueno. O sea, yo creo que la diferencia entre Son Tots y Royce Tots no es tan amplia. Y este Royce es mejor que Royce Tots. Entonces, yo diría que sí, güey. Chicos, no pongan Royce ZZZ. Se los juro que es muy bueno, güey. Se los juro, hermanos. No estoy diciendo que se lo hagan. Pero créanme cuando les digo que ese Royce, el Team of the Season es una carta muy buena, güey. El único detalle que tiene ese Royce es que la Bundesliga no se usa tanto en este juego. Como otras ligas. Entonces, hay personas que prefieren tener una carta de una... La Premier League, por ejemplo. Un Son. U otra carta antes que un Royce. Pero fuera de coñas es muy bueno Marco Royce, eh. Cabrón. Estamos en Team of the Season. Deja que EA le regale cosas al Real Madrid. Deja que EA le regale. Lo han hecho toda la vida, hermano. Lo han hecho toda la vida. Además, es Nachito, güey. Es Nachito, muchachos. Está bien. Está bien, güey. Está bien. Yo no tengo problema, güey. Yo tengo a Giroud Rodrigo, a Revolucionario Sané. Quiero cometer una locura. Yo, si tienes a Lewandowski, yo creo que estás bien de momento. Pero bueno. Venga. Hoy el Madrid gana. Yo creo que el Madrid gana, sí. Sí creo que el Madrid va a ganar cómodamente, chicos. Sí lo creo, la verdad. Alison Vicky. Buena media, hermano. Royce Cagada. Jordi, no sabes de fútbol. Y te lo digo en serio, güey. Te merece mucho respeto, hermano. Cualquier persona que esté en este directo se merece respeto. Pero no digas mamadas, hermano. No digas mamadas. Royce es muy bueno. ¿Ok? Gracias. ¿Sabes qué no es muy bueno? El triple 85 y el tos de la Premier League. No están siendo muy generosos con nosotros el día de hoy, la verdad. Seguimos. Bajando el volumen. Gracias. Perdón, hermano. Perdón. Ya me está pegando el café, chicos. Ya me está pegando un poco el café. Sean pacientes, por favor, muchachos. Está de nuevo al lado. Y dijo. Y al oír eso, me vio. ¿Qué dice, güey? ¿Qué dice este cabrón? Me vio los ojos y me dijo que soy una decepción. Señora. Su hijo no es una decepción, señora. Su hijo ha tomado muy buenas decisiones en su vida. Una de ellas es estar con usted en este momento. Porque no hay nada más valioso que los momentos en familia. Y también su hijo ha tomado una buena decisión al sintonizar este directo. ¿Ok, señora? Gracias. 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 ¿Aún no probaste a Lucas Vázquez Evo? No. No lo tengo evolucionado, Lucas Vázquez E. ¿Por qué se hizo y que se ha producido con los servers al enviar el SBC? Probablemente esté sofaneado en la consola, güey. ¿Ferco, has mandado mucho SBC recientemente? Ay, chicos, que no fui a ver al Monterrey aquel... Chicos, ¿qué día fue aquel partido legendario del Monterrey contra el Inter Miami? ¿Qué día fue ese día legendario? Que yo no estaba en el estado del Monterrey, entiendan. Yo no estaba en el estado del Monterrey agarrando mavergazo, chicos. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, muchachos. Gracias. Nah, chicos, es terrible esto, güey. Lewandowski Tots en 10.83. Lewandowski Tots está bien. La cuestión es que Lewandowski Tots está en precio mínimo, hermano. ¡Confórtate! Güey, dígale. Dígale a mi bebé o Cristiano que sepa que se calme. Cristiano, cálmate, hermano. Cotorrea un poco, güey. Nos has amargado. Gracias, güey. Chicos, que haya Tots Ultimate que estén a precio mínimo es algo que me tienen que explicar. Porque... ¿Qué pedo? No es un Tots, chicos. Son un buen de Tots. Los que están a precio mínimo, ¿eh? Muchísimos. ¡Qué puto asco, hermanos! Yo creo que vamos a grabar 20 minutos de video. Y de ahí termino el Futsi Champions. Sí me gustaría terminarlo hoy el Futsi Champions, chicos. A ver, Cristiano. Te voy a decir algo, güey. A ver, Cristiano. A ver, a ver. Nacho es un gran recurso, güey. Nacho es un gran recurso, güey. Te lo digo en serio, güey. O sea, a mí, en mi plantilla, me gustaría tener un Nacho. Bueno, sí lo tengo, güey. Sí tengo un Nacho, güey. Tengo el equivalente de un Nacho en mi plantilla, güey. Pero es un jugador que yo creo que en todos los equipos, a los DTs, les gusta contar con un Nacho, güey. Así como en todos los equipos, a muchos DTs, les gusta contar con un Sergi Roberto, güey. Y con ese tipo de jugadores. Ahora, por más que seas del Madrid, cabrón, no me puedes decir que Nacho es un defensa de clase mundial. No lo es, güey. No lo es, cabrón. Pero es un gran recurso, güey. Es como si yo te dijera que Sergi Roberto es un jugador de clase mundial. No lo es. Pero es un gran recurso, cabrón. O sea, si yo fuera DT, yo haría lo posible por contar con jugadores como Nacho y Sergi Roberto en mi plantilla, güey. Porque son jugadores que juegan todo lo que les digas que jueguen, lo van a jugar, güey. Sin ponerte un pero. De eso a que me digas que Nacho es clase mundial. No lo es, cabrón. No lo es, hermano. Pero es un gran recurso, güey. ¿Quién es más vividor? ¿Roxa que vive de FIFA 22 o Sergi que vive del gol del PSG? ¿Yo vivo de FIFA 22, Francisco? ¿Por qué? No, fuera coñas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dirías que vivo de FIFA 22? ¡Foden! Güey, Foden está muy bien. Güey, muy bien. ¿Por qué viviría de FIFA 22? No, pregunta seria, güey. O sea, cuéntame por qué vivo de FIFA 22. Me da curiosidad, cabrón. ¡Ah, güey! Fue en el triple 85. Por fin una puta W, güey. Chicos, aprovechen que estoy teniendo mis 30 segundos de seriedad, güey. ¿Qué sobre tiendas recomiendas abrir hoy? ¿Quieres que te seas sincero? Ninguno, güey. No vas a recuperar las monedas con el de hoy, güey. La verdad. Nacho o Cundé. Tengo a Rüdiger al lado. Yo creo... En el FIFA. Yo creo que Nacho puede ser mejor que Cundé, güey. Pero a ver, hermano. Ni Nacho ni Cundé son centrales que me parecen comparables a un Rüdiger, güey. Ninguno de los dos, hermano. O sea, yo creo que Nacho puede estar ahí en un punto medio entre Cundé y Araujo. Puede ser mejor que Cundé, pero no creo que sea mejor que un Araujo, güey. Ni de pedo creo que sea mejor que un Rüdiger. Ni de pedo creo que sea mejor que Salivade central. Donde está interesante, Nacho, en mi opinión, es como lateral. Como lateral con un motor, fuera de broma, me da curiosidad, güey. Porque no se ve mal, güey. No se ve mal, hermano. No, chicos. No me refería a eso. Por eso dije después como Gosc. Y por eso dije gran amiga. Gracias. Patrón Sota, respete los rangos, chicos. Tenemos rangos. Está el rango de conocido. Está el rango de amigos. Está el rango de VIP. Y luego está el rango de Patrón Sotes, güey. Entonces, respete los rangos, chicos, por favor. Respete los rangos, hermanos. Gracias, güey. Gracias. ¿Simp de Gosc? No, hermano. No soy Simp, ni de Gosc, ni de Rocío. Gracias. En Kunku. En Kunku está bien, pero se celebra más si fuera rojo. Chicos, fuera coña. Si me salieron en Kunku un garnacho en rojos de Division Rivals, yo lo celebro como si fuera un puto Beards. Sacado de 8 wins en FUT Champions, la verdad. ¿Qué dice este güey? Ya, el otro. Dicen que el sobre transferible. Dice que es intransferible. Chicos, yo no me la jugaría con un sobre de 700 mil monedas para ver si hay compensación. Fuera coñas, chicos. Yo no lo haría. No creo que sea buena idea. Sobre todo porque ese sobre creo que siempre ha tenido como mal la descripción y nunca han hecho nada al respecto. Creo. Pero sí. ¿Video de Evo sale? Chicos, ¿ustedes sacarían video de la evolución? Yo creo que el Evo está bien, pero no creo que sea para video. No creo que sea para video, hermano. Si se equivocaron en el enunciado, ¿se viene compensación? ¿Ustedes creen que compensa? Chicos, no sé, hermanos. Yo, chicos, de verdad no. Me reservo mis opiniones porque van a estar comprando FIFA Points y comprando el sobre de comunidades cuando ni siquiera les puedo asegurar que va a dar compensación, chicos. Hermanos, no sé qué decirles ahí, la verdad. ¿Garnachos sí termina siendo mejor que el TOTS? No tengo idea, chicos. ¿Gaspacho sí es mejor que el TOTS? Oigan, estaba viendo y la mañana no se ubican a Ludwig. Ya ven que les digo que es de los únicos creadores de contenido que medio consumo. Tenía mucho tiempo que no veía videos de ese, güey. Está haciendo ahorita un stream como de un 50 horas de caridad. Como de speedruns y eso. Güey, hace rato estaba un cabrón jugando Zelda Tears of the Kingdom con los ojos vendados. ¡Pinche gente enferma, cabrón! Sobre todo porque... O sea, ¿era un speedrun? ¿Era un speedrun de la parte del tutorial de Zelda Tears of the Kingdom? Güey, los que lo han jugado... En ese tutorial, güey, hay islas flotando, cabrón. O sea, ¿cómo te vas a acordar? Gente enferma, cabrón. Pero muy entretenido. Muy, muy entretenido, la verdad. Pablo, gracias por la sub, hermano. ¿Cómo estás? Cerda, es que soy senpai, chicos. Está jugando el Zelda ese, güey. Con los ojos vendados. Y neta está cabrón lo que hizo, eh. ¡Otro Luis Díaz, chicos! Luis Díaz se celebra bien cabrón, eh. Se celebra, hermano, se celebra, güey. ¿Luis Díaz es muy malo? Chicos, ¿Luis Díaz es malo? No creo, eh. ¿Hermano? No creo que Luis Díaz sea malo. La verdad. Chicos, voy a abrir dos shareplays más. Y cierro video porque tengo que terminar mi FUT Champions. Y ya se me está haciendo bien tarde, hermanos. Se me está haciendo un poco tarde para... Para alcanzar a terminar el FUT Champions, muchachos, ¿ok? Ya casi un año. Hoy gana el Madrid. Y Nacho es más que el Farsa con seis Champions. Sí, hermano. En serio, Roberto es más que Zidane, güey. Porque tiene más Champions. Gracias por la sub. Te quiero, hermano. Gracias por ese casi año, güey. Hará reviews de José Luis y evoluciona. Obviamente, chicos. Obviamente, güey. José Luis va a hacer una puta locura, hermano. Sí, maverde. Por eso digo que yo con el tema del sobre yo no digo nada, güey. Te lo juro, güey. Te lo juro, hermano. No, chicos. Qué horror, güey. Pues, chicos. Irene Paredes mejoró casi que a los diez minutos de que el Barça ganó la Champions. Femenil. Entonces, a ver. Insisto. Es EA Sports, hermano. Con EA Sports desafortunadamente no puedes esperar absolutamente nada. Pero, güey. En una de esas lo mejoran igual de rápido que Irene Paredes. No sé. Yo te diría que ni te ilusiones, hermano. Es EA, cabrón. Esa es la regla. La regla número de las primeras reglas fundamentales de este puto juego es que debes saber con quién está lidiando. Es EA Sports. Y hacen lo que quieren todo el tiempo, hermano. Entonces. Eso, güey. Eso. Dame una W. EA, por favor. Ligas principales. Hay muchas Ws en las ligas principales, hermanos. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Rise, Rise. Chicos. ¿Hay alguna F en este sobre? Porque creo que la gran mayoría W de Fs de Tots Ultimate son de ligas secundarias, ¿no? Mares. Bacha. Sabio. Sabio. Sabio es la única F, ¿verdad? Sabio es Lotharbeck. Sabio es Lotharbeck o Lovino, ¿qué? Entonces, sí. No hay que cantar victorias si vemos azules. No digas pendejadas, hermano. ¿Dónde sacaste a Haaland, güey? No me hagas que lo sacaste en el asegurado, por favor, güey. No digas cosas, güey. ¿Qué opinas de la gente? Cristiano, literalmente, viendo de dónde eres, no voy a contestar tus comentarios provocadores. Gracias, güey. Yidu, por ganar 10 partidos SW, ¿tú qué crees, campeón? Obviamente es W, hermano. ¿Neymar sigue en sobres? No, Neymar se fue desde el viernes, hermano. Desde el día viernes, man. Suerte, hermano. Que ya con esto cerramos, ¿eh? FUT Champions. Vamos 14-4, güey. Tengo dos finales que jugar. Es tu piñán. Ay, qué puto asco, güey. Conclusiones finales, chicos. La verdad es que yo esperaba que el de la Premier estuviera menos nerfeado. Y está casi, casi que igual que la segura de la Premier que salió en la semana de la Premier. Y la 3.85, pues también no es la gran cosa. Pero esa sí me la haría, chicos. Con esa sí probaría suerte para ver si en una de esas, con que sea azul, tienes probabilidades muy buenas de que sea una W. Por el video de hoy sería todo. Y nos vemos. ¿Por qué no abrir el de la cuenta principal? Porque no tengo mucho tiempo y tengo que ser al FUT Champions, ¿va? Se los debo, hermanos, para el próximo video. Ahora sí, por el video de hoy sería todo. Y nos vemos en el próximo video.